hola jugadores bienvenidos un día más a mi canal vamos a continuar con el capítulo 2 de epic mickey vamos a ello bueno ya no hay vuelta atrás venga se ve que tenemos que dar las válvulas tenemos que encontrar el modo de impedir que salga el vapor vale por esa puerta se accede a la atracción de la embarcación asiática venga pues vamos a ello por aquí tiene que haber algo que resulte útil esto impedirá que el vapor salga hasta la siguiente válvula date prisa corre 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 a la mickey listo me ha abierto la puerta mickey mouse dicen que eres un tipo con buenas intenciones y ahora tendrás la oportunidad de demostrarlo durante años intenté llevarme bien con los gremlins pero pocas veces se mostraron sociables pero mi embarcación naufragó en su poblado y desde entonces me consideran un villano no es que me importe lo que piensen pero fue un accidente y el cuaderno de bitácora de mi barco puede demostrarlo esos monstruitos no me permitirán acercarme al barco naufragado para recuperarlo pero seguro que a ti si que te dejan busca el cuaderno de bitácora en mi barco para que podamos zanjar este asunto y yo pueda seguir trabajando hasta pronto o hasta muy pronto si sabes lo que te conviene nos amenaza vamos a ver he visto a brown el gremlin en lo alto de esa págola perdón quien quizá pueda decirnos cómo seguir a oswald puede que brown sepa por qué se quejaba small pit ahí tenemos a oswald ahí está oswald de nuevo cómo habrá llegado hasta allí seguro que no cerró aquella puerta a ver esto de aquí se rompe disolvente ya está cuidado aquí que no nos caigamos bien estoy revisando la vista que cuesta un poquito moverla el manejo de mando de buey está enfriado vamos 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 Vale, liberado el Gremlin Bueno, supongo que no eres socio de Small Pit Repararé la atracción de la embarcación Las embarcaciones te llevarán a la isla Pero no mucho más allá No te quedes demasiado tiempo Por allí hay cierta maquinaria y resulta que yo sé lo que hace Vale Controla algo llamado puente de fuego Un nombre curioso para un puente Eso te permitirá escapar de este lugar Lo más complicado será acceder a la maquinaria Esto no va a ser nada fácil Levanta el puente de fuego, venga Los tickets por aquí Y vamos a bajar con cuidadito Vale, ya tenemos las barcas en marcha Ops Me he quemado Me he quemado Aquí tenemos algunos tickets Vamos a bajar Luego descubriremos para qué son los tickets Un poco De momento no hemos dado un ticket Parece que ese remolino ha hundido la embarcación Podría arreglarla para que puedas alcanzar los engranajes Pero llegar a esos engranajes tras la gran pared Es complicado Es más fácil que me pagues para que lo haga yo Vale, pues habrá que pagarle Vale, soy libre Pero mi llave inglesa no es gratis Su ayuda requiere una pequeña cuota Pagar Pagar 100 tickets a Herman el Gremlin Para que detenga el remolino Sí Procuraré Que quede 100% satisfecho Vale Ya sabemos para qué son los tickets Voy a utilizar la llave inglesa Un momento Ya, ahora debería funcionar bien Vale Vale, vamos a ver Que no nos cargamos por aquí Vale ¡Uy! Vamos a ver aquí Cómo hacemos Esto se disuelve me parece A ver, probemos A ver, baja Vale, sí Se disuelve Podemos saltar en cuanto se disuelva Tenemos que encontrar el modo Inpey Que salga el vapor Vale, aún aquí no podemos hacer nada Vale Ahora esta se disuelve entera Eh, esta válvula controla los conductores de vapor Si utilizas el movimiento de giro Seguro que logra cerrarla Aunque es muy vieja Vale Vamos a recuperarnos un poquito De disolvente Y de esas cociñas Vamos a ver Este pere del vapor salga Venga, hay que darse prisa Vale Continuamos Corre, 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 corre Uh, aquí no pasa Va Es maldita Miki, echemos un vistazo A ese cofre rojo de ahí Me pregunto Qué habrá en su interior Venga, vamos a verlo Tengo que salir por aquí igual O... Sí, tiene pinta que volvemos para atrás Por aquí Venga, vayamos A por el cofre rojo Oh, me quemo el culete Puede ser Pero cómo llegamos hasta allí Vamos a dar la vuelta entera con las barcas A ver si hay alguna opción para llegar Vale, veamos Creo que tiene pinta de ser A ver si hay por aquí algún sitio Donde saltar Sí, tiene pinta que por ese camino de allí ¿No? Eso parece ¿O no? A ver El cofre con el que vamos A ver Le damos Podemos usar la vista de Miki A ver Para allá arriba Es que no se ve aparentemente A ver Sí, por allí Parece Parece por allí Bueno, si vemos que no Continuaremos Para no perder más tiempo Vámonos A ver ¿Para dónde tiro? ¿Hay que volver para atrás? Quizá Que aparentemente camino por aquí No más Probaremos a ver A cruzar por aquí Hacemos esto Hacemos esto Vale Por aquí hay camino Ok A ver Cuidado Que no nos caigamos Vamos a poner aquí Pintura Casi caemos ahí En la vista Aquí hay que saltar Vale Aquí Unos tickets Como vemos que nos irán Haciendo falta Los vamos ahí Cogiendo todos Que podamos Venga Al baúl de los recuerdos Vale Broche de bronce Ok Ahora ya podemos ir A la misión principal Que era el puente de fuego A ver Por aquí Por aquí no podemos tirar Así que Volver para atrás Uff Que nos caemos Chiquitín Más tickets Vamos todos los que podamos Vamos a reparar Este puente Vale Hay que llegar A los engranajes Esto es por aquí Ay Ay Que nos quemamos Un poquito complejo Con el mando de Wii El tema del control Bueno Se diseñó Para esta consola En principio Veamos Veamos si llega Vale Desde aquí podremos saltar Ok Venga Arribamos El golpecito Que nos hemos dado Pinturilla Pique de pintura Vale Vamos a ver Que nos falta aquí Aquí disolver esto No, no creo Será más bien Activar esto ¿No? Ahí por aquí Hay que ponerlo en el momento clave A ver Le damos que dé toda la vuelta Y lo bloqueamos Ah Que no le damos Maldito control Que es más complejo Le tengo puesto El motion plus Y aún así No es sensible O sea No sería compatible En esto Lo has conseguido Ahora puedes llegar A lo alto Del templo Ah Esto es el puente De fútbol El dragón Vale Me amo Vale En la vista Hemos llegado a la salida Pero como se abre esta puerta Intento alcanzar las palancas Que hay en ambos lados De la puerta Vale Por aquí Uy, uy, uy Que nos caemos La nube aquí Vale Hay que volver a subir Para darle al otro interruptor No te caigas No te caigas Micky Uf Que poco Vale Y listo Lo logramos La puerta Se está abriendo Venga Vamos a ello ¿Estás listo Para entrar En el mundo De los gremlins? Si Venga Vamos a ello No te caigas Estas botas Y esto recuerda Mucho al juego Clásico De playstation Iremos primero Por abajo Para ver Que hay algunos tickets Aunque por arriba También hay Como ya hemos dicho Vamos a intentar Conseguir El mayor número De tickets Oh Pues se nos ha ido Bueno No pasa nada Siga Y hay un rollo De película arriba Vamos a intentar Conseguirlo Vamos a dejarlo A medias Vamos a ir Vamos No Otra vez No Quiero ir a por el rollo De película Seguro Descoleccionable Necesario Miki Miki Te lo sube Ahora cuando se acerque Vamos ahora Vale Vale coleccionable Stamboat Valley Parte 1 Venga Continuemos ¿Estás listo Para entrar En el mundo De los Greblins? Sí Vale Veamos Caramba Miki Este es nuestro poblado Pero lo han atacado La maravillosa torre del poblado y el molino han sido destruidos Las tuberías tienen fugas por todas partes Antes Estas tuberías alimentaban a todo el poblado Tenemos que arreglarlas Mi casa ¿Qué ha ocurrido? El disolvente está destruyendo mi adorable hogar Por favor Salva a nuestro poblado Venga Pues salvaremos Salvemos a todos Venga por aquí Tubería Tubería Vale Vale ok Todas las tuberías del centro del poblado están arregladas Buen trabajo Busca los controles de la válvula Gíralos para apagarlo Parece que lo has arreglado Ahora puedes reparar mi casa Mira Esas atracciones también funcionan Podemos usarlas para desplazarnos por el poblado Es arriesgado pero puedes hacerlo Sí, tenemos que conseguir ahí en el barco Sí, tenemos que conseguir ahí en el barco el cuaderno de bitaco Gracias por arreglar las tuberías ¿Puedes arreglar también la torre del poblado? Vale, allí Ok Ahí hay una bomba que permite activar la puerta Abre la puerta Abre la puerta Vale Vamos a arreglar la casa del amigo Greblin Aquí que tenemos Un poquito de vida Vamos a ver Nos deja entrar aquí Sí ¿Quieres entrar a la casa de Greblin? Sí Ah mira, hay cositas dentro de las casas También es necesario entrar en ellas Entonces Salimos La otra que había justo aquí al lado Que es la del chavalín este ¿O qué? ¿Has visto lo ocurrido? Small Pit estaba alardeando Cuando su embarcación Encayó en nuestro poblado Small Pit dice que no lo hizo a propósito Pero no le creo Es un fanfarrón mentiroso ¿Sabes? Hasta que alguien me demuestre Que realmente fue un accidente Los Greblin No le permitiremos entrar en el poblado Vale Ahora tenemos que ayudar también a Small Pit Vamos a hacer las dos cosas Verdad la casa Y conseguir cuadernos de guitarra ¿Quieres entrar a la casa de Greblin? Sí Ah mira Esto no nos hace falta Estamos a poco ¿Quieres salir? Sí Veamos Vamos a conseguir cuadernos Vamos a conseguir cuadernos Vamos a conseguir cuadernos Vamos a ver ¿Por dónde? Por aquí Oh Ahí está el cuadernos Veamos La vista es un poco compleja Vale Bitácora del capitán Venga Perfecto Tiene el cuaderno de bitácora de Small Pit Volvamos con el Greblin ¿Vamos a algún camino por ahí? Ah pues sí A ver que esto es complicado A ver bien Uff Un poquito Vamos a darle a este cuaderno A ver si ya confía en Small Pit Oh Según el cuaderno de bitácora Fue un accidente Y Small Pit lamenta lo ocurrido No sabía que tenía sentimientos Le diré a los de McGrebblin Que conozco Que solo ha sido un malentendido Ah estupendo Ahora te veo bajo una perspectiva Totalmente mal Estupendo Os he ayudado aquí al Greblin Vamos a mirar que hay allá arriba Hay que arreglar la casa De Conflip Vale Pintura bien Un ticket Y Veamos Aquí hay otro Greblin Vamos a arreglar la casa Que es esta de aquí Vale Lo has conseguido Muchas gracias Hablaré con los demás Greblin Quiero que todo el mundo sepa Lo que has hecho por mí Vale Tenemos la casa de Gursal Podremos entrar también Imagino Habrá algún objeto Fijo ¿O qué? O aquí ¿Quieres entrar a Mew Min de molada? Sí Vale Un cofre Broche de bronce ¿Quieres salir de la casa De Greblin? Sí Veamos Ahora Aquí hay otro Greblin Ahí que nos dice Gracias por salvar La casa de Gursal Miki Vale Simplemente agradecimiento Ya está Ahora hay Alfombras voladoras A ver cómo llegamos hasta ahí No sé Vale Un poco esto Tiene que ir desde allí Vale Eh Ahí hay algo Me parece que ya va algo ahí A otra casa A ver que ahí tenemos Aquí Ahí que nos dice el señor Me encanta ver Que las aspas del majestuoso Molino Giren de nuevo Gracias Vale Lo que quiere es que nos da curro Dice Te arregla Es el polinillo ¿Quieres entrar en la casa de Greblin? Sí Un ticket Salimos Vamos Vale Que es por aquí A ver si voy a la alfombra Ticket Un van rápido Está Está más motorizada Vamos Gracias por arreglar las tuberías ¿Puedes arreglar también la torre del poblado? Sí, sí Por pedir que nos falte Entramos aquí Mira Diez tickets Que lo son Salimos Y ahora haremos la torre del poblado A ver ¿Esto para viajar a lo alto de la torre del poblado? Sí Vale, ok Tenemos que baje Quieto De aquí Esperaremos un poco Que no lleves el baje Ahí A la película No podemos llegar A ver Por aquí Ya tenemos la película ClockCleaners Parte 1 Eps Que te cae Esperamos Que esto se ponga bien Ops Que nos caemos Vale ¿Estás listo para entrar En el mundo De los Greplins? Sí Vale Hay que llenar la bomba En el principio ¿No? Vamos por aquí Me damos la bomba A ver Vamos a echar Ha funcionado La puerta de salida Está abierta Esto es en el poblado ¿No? Vale Hay que coger eso Vale Broche de oro Vamos Ahora donde está Vale La puerta de salida Tiene que estar Por aquí arriba ¿No? Marcaba A ver Vamos un poco No, más para atrás Parece Por aquí parece Que no ha hecho Esta línea Vamos Pero tenemos Unas trocas Vale Por donde tiramos Para llegar hasta allí Vale Alfombra voladora Por aquí Hola Debes de haber llenado Esa bomba de pintura Pues la puerta se abre Cuando la necesito A ver Última casita Por aquí ¿Quieres entrar ¿Quieres entrar en la casa De greblin? Sí Bueno Me reponen pintura Ok Salimos Y pasamos Al siguiente panel ¿Listo para entrar En la pantalla De proyección? Sí Vale Tengo que ir por abajo Vamos Los tickets O pasamos A ver Mira la cabra Mira la cabra Esto se moverá ¿No? El rollo de película Ahora ya podemos Coger todo Abajo Si quieren Vale Ya hemos conseguido Todo esto ¿Listo para entrar En la atracción De la embarcación Europea? Sí La torre inclinada Estás en la pista De Europa Fíjate en esa No me ha dado tiempo Llega la torre del reloj Ok Misión Parece que esos pilares Podrían venirse abajo Con un estornudo Hay que ir con cuidado De no tirarlos abajo Entiendo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Las tickets Veamos Eh, creo recordar Que también podíamos Hacernos amigos De los bichos Si les tirábamos Pintura azul Vamos a ver Esa amigo Esa amigo Esa amigo Ah Malado Vale Vamos a comer En tres Cuatro Va Vamos a tomar A ver si me dan aquí Quintura A ver Me ayudan un poquito A ver si fuera Ah Que nos hemos quedado Sin pintura Eh Disolvente Acabé Un bichito Bien Ahora habrá que subir ahí Nos han dicho Que fuéramos con cuidado No tirarlo abajo A ver Le damos a la válvula Vale Se han activado las barcas Se han activado las barcas Un ticket Y vamos a ver Las barcas Ay Que me quema No se ha cumplido La torre inclina Vamos a ver A ver Aquí podemos Eh Tía para allá Bicho Aquí los voy a tirar Uff Uff A ver Eso ya está Vale Menos mal Que eso Se rompía Vamos 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 Vale Vamos Vamos a parar esto A ver Miramos la vista Ahí está Ahí está la nube Vamos Vamos a la nube Vamos a la nube Vamos a la nube Que he hecho Le he dado al botón sin querer Hay que tener cuidado Que la nube también se disuelve Vuelve a la nube Y la arreglar Vale Hay que tener cuidado La nube también se rompe Vuelve a la nube Vamos a la nube Vuelve a la nube Deberíamos entrar en ese coliseo Acércate y averigua cómo entrar Tengo que estar de la joven aquí Madito sea Oh, me he quedado sin Espérate Ah, maldito Toma, toma Se acabó Mira, tenemos aquí Una pantalla, pero esta no nos deja acceder todavía Aquí tenemos Esto Voy a prepararlo en el momento justo Esto es lo complicado el tema Ah, aquí encima La perspectiva es complicada Queda poquito disolvente Vamos a ver, no sé, llegaremos Ahora espera que hay una vuelta entera más Ahora sí Uy, había un cofre abajo Vamos a cogerlo Nuevo objeto recibido Broche de plata Vale, de plata creo que no habíamos cogido en el vino todavía Vamos a ver, por aquí detrás Vamos a ver si reponemos pintura Bien Eso está muy alto, no llego Tengo que empezar de corto Tengo que empezar de corto Vale, esto hay que activarlo ahora No te caigas, eh, Miki Haz el favor, eh Compórtate Ok Y... Estoy preparado De momento justo Que aún tendremos caída Vale, ¿dónde estamos? Entra en el coliseo Misión cumplida Hola, Miki Lo has logrado Puede que te haya juzgado mal Pero cuidado Mi primo de la calle del mal Es mucho más malo que yo Oh, y toma este tesoro En cuanto a mí Tengo que irme Cuentra el bitácora De Small Pig cumplido Oh, una sala llena de tesoros Pues nada, familia Lo vamos a ir dejando por aquí Una vez más Si os ha gustado Darle un buen like Que me ayuda muchísimo Y suscribirse Que es gratis Y me ayuda un montón Bueno, familia Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Chau.